Argentina Visión 2020-40, emprender e innovar desde el agro en el futuro de la Argentina. El 13 de junio venga a conocer la visión de la dirigencia y los líderes de los agronegocios de la Argentina, Mauricio Macri, Elisa Carrió, Mariano Mayer, entre otros. Argentina Visión 2020-40, organizan Adblic Agro, Universidad Austral y Ministerio de Producción. Inscríbase en www.argentinavision2020.com barra 2018, a total beneficio de Bispli, talento joven.